¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para el canal de este nuevo video como ya les quiero. En el título del video estaré jugando el nuevo modo cabecitas porque obviamente no es nuevo porque Karena lo había quitado, porque Karena siempre nos burla, o sea, siempre nos dice siempre Karena siempre nos induce, o sea, siempre nos dice o sea, primero nos quita el duelo de escuadras y después pone un modo cabecitas y o sea, ¿quién tiende a Karena? Así que bueno, estaremos jugando en modo cabecitas porque el anterior video también les debía que, bueno, el anterior video también se los debía porque el audio no estuvo bien, porque una persona tenía el micrófono prendido ahora ya entendí que tengo que... ahora ya entiendo que tengo que apagar los autífonos y esas cosas porque me dolió mucho este video, aunque no de nada se escucha, creo ya no, ya no veo ese video, la verdad, ya no vi ese video, pero bueno el chiste es que... aquí está este video y le voy a reponer este video y chicos, estoy pensando un video que bueno que la verdad es que me ha gustado este video y les quiero decir que en el próximo video se prepara mucho porque voy a entrar... oh, demonios, ya no me ha gustado ok, les voy a decir que... ok, vamos a... siempre voy a encargar... oh, dos diamantes, ya tengo diez diamantes ah, no, tengo ocho diamantes no, bueno, no sé, el chiste es que bueno no sé qué estaba... ah, bueno es en... aunque estaba en qué no sé si recargar diamantes porque todavía tengo dinero de que una persona me dio y bueno, mmm... no sé la verdad si gastar mi ventajeta porque me dio, supongamos, bueno me dio quinientos pesos y... como me dio quinientos pesos primero, los primeros cien me los gasté en una tarjeta bueno, más bien en dos tarjetas entonces me quedaban trescientos y ahora ya no sé qué hacer me quiero comprar un juguete pero digo, para que un juguete si yo, obviamente yo juego pero... dejo todo tirado voy a pagar los audífonos por cualquier cosa pues empiezan a... hablar o no sé entonces, yo no quiero caer en el techo ok, no, no lo quiero caer o mejor sí vamos a caer en el techo bueno mmm... en el tema en que estábamos es que si les voy a spoilear lo que... el tema del siguiente video y es que se preparen mucho por aquí lo que voy a matar es que vamos a... bueno, el video les voy a pedir otra vez que se preparen porque este video que se viene está muy bueno y bueno, yo ya les había decidido... dicho a... un suscriptor un suscriptor de... ¿qué era este video? nada más que... ¡ay! ya cayó no... oye, ya lo vieron espero que ya lo hayan visto bueno el chiste es que... a... este video mmm... no lo voy a subir ¿por qué? se preguntaron ¿por qué? porque este video pasa un error y... y tuve que instalar demasiadas aplicaciones para... voy a llevarme dos de corta no me importa de todos los... modo cabezotas no me van a matar algo que sí es que tengo el 100% lleno bueno, el 100% de la mochila chéquense y todavía puedo agarrar supongamos que... cepat y... y ya y no sé si es porque traigo de mascota a la pantera pero aquí no hay pantera entonces... ¡ah! no, no me dejó ni siquiera disparar esta cosa es que como el botón de... de... como de fuego ya iba a decir de disparar pues... me rompió digo, lo hice un poco más chiquito entonces, bueno el chiste es que... el video... ya instalé como 800 aplicaciones y resulta que... no se puede voy a caer aquí espero que no se mueva por favor Diosito déjenme suerte por favor déjenme suerte no se muevió no me hicieron suerte qué mala onda vamos quiebratelo ok oh ya lo vi ya lo vi ya lo vi vamos a traerlo con los dos mis disparos creo que ni siquiera sabes de dónde le estoy disparando no sé bueno entonces el chiste es que ese video no sé dónde bueno ese video el que les grabé y no sé cómo editarlo ya no se puede grabar porque ya me gasté oh aquí hay otra ¿a quién se le puede correr? o sea bueno yo puedo seguir lo que ando normal ah no ya no no ya no quiero era broma compa ah no y luego dónde lanzo mis granadas prefiero morirme así o prefiero morirme ah no tengo una pared mejor eh gastaré ya sé lo que haré bueno bueno otra cosa es que ya tengo esta máquina desde creo que me iba a rematar y morir mp40 bueno el chiste es que el video que se viene está muy bueno ya se lo dije como muchas veces entonces bueno pero eso quiero seguir recordando ¿por qué? porque es muy bueno ese video entonces el video que se viene es demasiado bueno porque hay cosas bueno más bien es que no sé si decirles el título o la verdad no sé pero la otra vez bueno no me van a decir ah ya no se viste si me pongo y ya se me se van no sé si decíselos ay no entiendo por qué me paro a golpear es que yo voy a pero me recuerdo que están arriba entonces prefiero mejor las abranas obviamente no vamos a ganar esta partida ¿por qué? porque no se ven no ok yo siquiera quiero tener un punto de un punto de cabeza pero no soy una no en esto pero aquí está una carrera no sé quiero creo que sí vamos sí pero mira aquí se va bien no manches no manches conmigo pero no 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 bueno lo que podemos hacer es que podemos ir por él más bien voy a ir por él no me quiero quedar campeón no 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 más grandes. Ah, bueno, otra cosa. Es que en este video les voy a mandar saludos porque me han estado pidiendo mucho y les voy a mandar saludos a Yaretzi, una de mis compañeras más queridas. Bueno, más queridas. Entonces les voy a mandar saludos a Yaretzi. Les voy a mandar saludos también a Lionel y a Marijo. Sí, a Marijo. Y terminamos con esto. Ellos sí son. No, es que esto es Gran Maestro. Tengo un poco de envidia. Creo que esto te dan estas tampitas. Bueno, más bien su fondo te lo dan cuando llegas a Gran Maestro, pero yo no lo tengo. Son 90 mal. Y chicos, ahorita acabo de bajar. Bueno, más bien me bajaron un poco de puntos. ¿Por qué? Porque miren, todos mis compañeros ya son Platino 4 o Diamante. Y yo apenas son Platino 2. Sí, creo que... Bueno, también les quiero mandar saludos a ella. A Mirena. Y bueno, si ustedes quieren jugar conmigo, déjenme allá abajo su ID. Pero no me dejen su nombre, sino que aquí les va a estar apareciendo donde tienes donde tienes los likes. Ahí te están apareciendo tu ID. Entonces me tienes que poner acá en las invitaciones. Y acá tienes que poner esta. Ajá. Entonces, copias mi ID y me mandas solicitos. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Entonces, ya mande saludos a Yaretsi, a Lionel, a Marijo. Y creo que nada más van a ser esos tres que les voy a mandar salud. Entonces, chicos, sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Bye. Bye. Oye, un momento.